Camarada, ¿qué te recuerda Hugo Chávez? Bueno, mi nombre es María Sumoza. Me recuerda un hombre humanista. Hugo Chávez me recuerda en que él trascendió a cada uno de nosotros cuando dijo Chávez ya no soy yo, Chávez son ustedes. Chávez eres tú, mujer venezolana. Chávez eres tú, hombre venezolano. Chávez es un pueblo, dijo él. Y también cuando Chávez dijo que él era feminista y él reivindicaba a la mujer, nos dio ese papel a la mujer dentro de la política muy importante, dentro de lo social. También cuando Hugo Chávez entra al poder y dice que hay que hacer una enmienda nuestra constitución de la República de Venezuela en ese tiempo y pasa a ser después una constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Gracias. 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 Gracias.